Hoy en Vitaminer nos sumergiremos en el apasionante mundo de la nutrición, y nuestro protagonista es nada menos que la humilde nuez. ¿Sabías que la nuez es considerada un auténtico superalimento? Este fruto seco es una fuente rica en una amplia variedad de vitaminas y minerales esenciales. Pero antes de sumergirnos en sus beneficios, conozcamos algunos nombres que recibe en diferentes regiones del mundo. Desde walnut en inglés hasta noix en francés, este pequeño tesoro nutricional es conocido y apreciado en todo el globo. En 100 gramos de la deliciosa nuez, nos encontramos con una sorprendente abundancia de vitaminas y minerales que benefician nuestra salud de diversas maneras. Comenzamos con una generosa dosis de vitamina C, aportando 1.3 miligramos, esencial para fortalecer nuestro sistema inmunológico y combatir los radicales libres. Le sigue la vitamina B3, también conocida como niacina, con 1.12 miligramos, que desempeña un papel vital en el metabolismo energético y la salud de la piel. La vitamina B1, o tiamina, presenta una cantidad significativa de 0.34 miligramos, contribuyendo al funcionamiento adecuado del sistema nervioso. La vitamina B6, con 0.53 miligramos, apoya la función cerebral y la formación de hemoglobina. A continuación, la vitamina B5, o ácido pantoténico, con 0.57 miligramos, juega un papel crucial en la síntesis de hormonas y metabolismo de grasas. La vitamina E, con 0.7 miligramos, actúa como antioxidante, protegiendo nuestras células del daño. En el reino mineral, lidera el camino el potasio, con una impresionante cantidad de 441 miligramos. Este mineral es esencial para la salud cardiovascular y el equilibrio hídrico en el cuerpo. A continuación, el fósforo, con 346 miligramos, desempeña un papel clave en la formación de huesos y dientes. El magnesio, con 158 miligramos, no solo ayuda a mantener la función muscular y nerviosa, sino que también contribuye a la salud cardiovascular. Le sigue el calcio, con 98 miligramos, fundamental para la fortaleza de huesos y dientes. El hierro, con 2.91 miligramos, es esencial para transportar oxígeno en la sangre, contribuyendo a combatir la fatiga y la debilidad. Además, el zinc, con 3.09 miligramos, apoya el sistema inmunológico y la salud de la piel. Cerrando esta lista de tesoros nutricionales, encontramos el manganeso, con 3.41 miligramos, y el cobre, con 1.59 miligramos, ambos importantes para la formación de tejidos conectivos y antioxidantes. Ahora, hablemos un poco sobre la nuez en sí. Con su cáscara rugosa y su sabor distintivo, las nueces vienen en varias variedades, como las walnuts y las pecans. Su textura crujiente y sabor ligeramente amaderado las convierten en un complemento delicioso para ensaladas, postres o simplemente como un snack saludable. ¿Sabías que las nueces contienen ácidos grasos omega-3? Sí, es como un pequeño impulso para tu cerebro en cada bocado. Recuerda, mantener una dieta balanceada es clave para una vida saludable. Antes de realizar cambios significativos en tu alimentación, siempre consulta a tu médico. Si te ha gustado este video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Nos vemos en el próximo video de Vitaminer.